Para empezar con el salpicón de res, amigos, pues vamos a empezar cociendo la carne porque esta es la que dura un poco más. Si tienes olla express, pues va a estar más rápido, pero si como yo no tienes, la vas a cocer normalmente en una ollita normal. Y aquí tengo esta faldita de res para deshebrar, es una carnita para deshebrar. Compré aproximadamente medio kilo, porque realmente somos poquitos, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, unas ramitas de cilantro y sal necesaria. Y tengo ya este el agua hirviendo, le vamos a agregar la sal, le vamos a agregar el cilantro, la cebolla y los ajos. Esto es para darle mucho sabor a nuestra carne, empieza a cocerse y empieza a agarrar el sabor delicioso y nuestro salpicón, sin duda alguno, te va a quedar sensacional. Así que la voy a dejar aquí hasta que se suavice y continuamos con el siguiente paso. Bueno amigos, aquí está la carnita, miren nada más, ya está bien cocidita, lista para deshebrarla, vean nada más, bien suavecita que está ya. Así que la vamos a deshebrar, la vamos a dejar enfriar para seguir con esta deliciosa recepción. Aquí tenemos para hacer los ingredientes, para hacer nuestro delicioso salpicón de res y bueno, aquí está ya la carnita bien deshebrada, ya de esta manera no me gusta la hebra larga. Así que la hago de hebra más corta, aquí la tenemos. Y también tengo la cebollita, vean la cebolla ya en plumilla, ya está lista. Tenemos una cucharada de orégano, de cebolla, pues es media cebolla morada, puedo usar de la que a ti te guste. En mi caso tengo de las dos y pues elegí la cebolla morada. Aceite de oliva, tengo aquí ya tres cucharaditas para hacer la vinagreta. También tengo pepino sin semilla, partidito así, finito, delgadito. También tengo cilantro para, se fue el cilantro, para que esté más fresco. Tenemos aquí el cilantro también, jitomate. Tengo aproximadamente una taza y media de jitomatito ya picadito. Aguacate, medio aguacate y tengo rabanitos también ya bien delgaditos. Vean, tenemos para el, aquí tengo vinagre de manzana, lleva vinagre de manzana o vinagre blanco. El que a ti te guste el vinagre. También tengo aquí el jugo de limón porque vamos a hacer la vinagreta, sal va a ser la necesaria. Con estos ingredientes, las tostaditas para servirla, vámonos a hacer nuestro salpicón de res que queda delicioso. Para empezar el salpicón vamos a empezar con la cebolla. Vamos a agregar en un platito la cebolla para poder agregarle un poco de limón. Lleva limón porque la vamos a desflemar o a macerar. Nada más lleva limón, lleva pimientita para darle mucho sabor. Lleva el orégano, una pizquita de orégano porque el otro orégano lo vamos a dejar, hay que desbaratarlo así con los dedos, es bien fácil. Así, lleva el orégano, el limón, le vamos a poner un poquito de sal. Y esto lo vamos a mezclar para que se integre perfectamente con la cebollita, pimienta, limón, sal y el orégano. Esto se hace para darle mucho sabor a la cebolla a la hora de hacer nuestro salpicón, pues ya haya tomado mucho sabor. Así que la vamos a llevar al refrigerador mientras continuamos con el otro paso. Pero esto queda deliciosa la cebollita desflemada, queda riquísima. Y aquí tenemos ya listo el aceite de oliva, aquí tengo ya las tres cucharadas de aceite de oliva. Le voy a agregar dos cucharadas de vinagre. El vinagre que hayas elegido, sea de manzana o sea blanco, en este momento van las dos cucharadas. Le voy a poner de limón otras dos cucharaditas de limón. Y esto pues sí, sí va a variar, de acuerdo a como a ti te guste de ácido, le pones más o menos limón. Le ponemos la salicita, en este momento también le vamos a agregar el orégano. Hay que molerlo así un poquito para que tenga suficiente oreganito, es aproximadamente una cucharadita de orégano. Y la cantidad de la vinagreta, pues ahí sí va a cambiar, porque si haces más vinagreta, porque haces más cantidad de salpicón, entonces dobla las cantidades. Bueno, ahora lo que sigue es que vamos a mezclarlo así perfectamente, que quede bien unido y bien mezcladito. Ya quedó la vinagreta en su punto, así que la vamos a reservar para seguir haciendo nuestro delicioso salpicón. Aquí ya puse en un refractario, porque voy a mezclar aquí la ensalada, ya puse lo que es la carne. Ahora le vamos a agregar el jitomate, el rábano, y hay muchas versiones de salpicón, amigos, así que es cuestión de gustos. Hay que quitar o poner algún ingrediente que te encantaría. Muchos le ponen lechuga, por ejemplo, y yo lo voy a hacer con estos ingredientes, pero ya sería a cuestión de tu gusto. Mira nada más, ¿qué vamos a hacer? Aquí le vamos a agregar lo que estaba la deliciosa. Mira nada más, voy a ir por la cebollita, me hace falta la cebollita. Y aquí tengo ya la cebollita desplemada o macerada, como le quieras decir. Y ahora aquí está la vinagreta. La cebolla se la agregamos con todo y el limón, ¿eh? La vinagreta. Ay, 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 esto se ve delicioso. ¿Qué queda? Hay que integrar perfectamente los ingredientes para que también los sabores se integren. Ve nada más que delicioso, se ve este salpicón de resi, amigos. Como les comentaba, puedes decorarlo o ponerle lo que a ti te guste. Nosotros le vamos a poner aquí un poquito de aguacate para que esté más delicioso. En una tostadita la puedes servir, le puedes agregar un poco de aguacate. Aquí le pone crema a su tostada y arriba le pone esta ensalada. Todo ya esto es cuestión de gustos. Y así es como queda este delicioso salpicón de resi, que queda muy sensacional, amigos. Para una fiestecita, un convivio, yo que sé, para tu familia. Riquísimo para ti solito, ¿por qué no? Bueno, lo vas a hacer así de esta manera y te va a quedar delicioso. Delicioso. Le puedes poner un poquito de picante, ya está a tu gusto. Y con esta vista tan deliciosa, se espera usted de la cocina y sus rejetas. Denle ahí, compartan, hagan lo que quieran, pero hagan esta chulada. Bye. ¿Ya se suscribieron? Mmm. Deli, deli. ¡Gracias!